Música Hoy científicos se unen de manera urgente Han creado un nuevo virus atracamente Altamente peligroso para la gente Ocultado por el mundo hasta el presidente Ultrasecreto te deja inquieto ¿Qué será lo que han creado? ¿Qué está destruido a sus objetos? Es la hora que han llegado, se reúnen los expertos En lugar de laboradores escondidos en los vetos Con las cascapas, abren las tapas De las fracas, todos se escapan Y no hay culpable, nadie que hable Si fue la recente que hizo todo vulnerable La que el tiro lo tomó, la que el aire lo lanzó Y fue así de otro vago, todo el planeta infectó Enfermó, se alegró de una sola vez Negra crítico en la calle, ¿qué acaso no lo ven? Sigue y sigue contagiando música por donde estés Ten cuidado, ten poder, descompuesto rap pues Informamos a todas las ciudades que un virus de origen químico Acaba de brotar y está expandido En todas las músperas sin duda híbrido Uno típico puede llegar a producir la vida letal Que no es causa fatal, es alma de rap Es más que pensar, es más que pensar, es más que pensar La recente es en el escondido mundo, planeta tierra Con peso rap número 3 y pues se ha escapado y no me asombro Reactivos químicos, sin duda extraño Son polifónicos, son metafóricos y a veces suena lógico El virus puede reducir tu mente Y el panectodera es vivir de una vida diferente Con bases de fondo sonando, yo me acopí sonando Sobre ese trago y sonando Y después aquí me he encontrado Y pues despierto, y aquí despierto Sobre la tarima poniendo Oridos a los ciegos Tratando de abrir las ventas que sean las más fuertes Sobre mi acción no hay ley Que nadie puede prohibir y tú puedes elegir Y su compuesto anecdótico, dramático, lunático, erático Se quedaron escáticos, maniáticos Los crearon buscando la salida A miles de rimas que pa' ver no daban vida Frida herida que te da la bienvenida Aquí entres a la cloaca, la leyenda prohibida Compuesto 3, es partido por tu sien Te vamos creando caos y volándote a la vez ¿No lo ves? Entre cajas alojándose en tu cráneo Fuimos los pioneros de esto que fue creado Si es algo malo, es otro pecado Inyectándolo al cerebro para ver los resultados Parece extraño, no engaño Suben las dosis mientras van pasando años Los señalarios son efectos simultáneos Ven y bóctalo en mi barrio, pero abajo al subterráneo Es un compuesto creado en tu cerebro Por científicos para influenciar La mente es preparada a ser personas adecuadas Sin pelo en la lengua a callar nada Su compuesto está basado en crear mentes artistas Donde se derrame en hojas y no se seque la tinta Que se suba el volumen y en la radio toque en pista Es el químico que abre tu cerebro a lo profundo Solo el puesto ha andado con su rumbo En las cloacas de tu mente existe un vagabundo Necesita desperdarse ante el mundo Es el compuesto número 3 El compuesto del rap Es el compuesto que crearon expandido en mi mente R.C.S. pone el rap de frente R.C.S. pone el rap de frente R.C.S. pone el rap de frente